Hola a todos, que tal sean bienvenidos a este nuevo video, yo soy su amigo Darky, como vieron ya le cambié el nombre al canal y la portada, así que vamos a iniciar este video, todos tengan muy buenas noches con este video que es este de amnesia de Dark Descent. Bueno, 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 pues vamos entonces a seleccionar mi perfil, le voy a dar en continuar en esta segunda parte, porque aquí nos habíamos quedado anteriormente en una parte, en una parte que era, este, no me acuerdo, ah, donde estaba yo ya en la área de los libreros y eso, casi para entrar al castillo, bien, 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 bien. Pues aquí me quedé, aquí me quedé, aquí estoy y aquí me quedé. Y, nada, vamos a revisar el inventario, tenemos 7 barriles de aceite, tenemos un farol, tenemos un frasco de química y tenemos 18 yesqueros, ¿cierto? Y de la cordura, leve dolor de cabeza, ya estamos bien, salud, todo está bien, así que no tenemos ningún tipo de... Se abre, está claro. Aquí pues, aquí esto, esto sí se abre, pero aquí el truco, para los que no saben, y de una vez lo digo, hay que jalar esto, haciendo esto de la siguiente manera. Uy, miren, encontré otro aceite, le vamos a dar, le vamos a dar este, después es este, y por acá hay otro más que hay que mover, que sería este. Ahí está. ¿Ven? Y se abre ese día ahí. Ok. Vemos que hay, ah, vale, esto, esto se prende, se prende, se prende. Libros. ¿Se puede abrir esto? Sí, sí, se abre, mira. Unos cuadros, esta es una tinta. Ah, mira, 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 mira eso. Tomado el llave de la bodega. Vale, ahí tenemos una parecencia de que el castillo se está cagando ahí. Bueno. Dice. En relación en el cierre de la bodega, vamos a leer esta nota rápido. Willem y sus bufones han puesto en peligro mi investigación durante bastante tiempo con su despreocupado manejo de los recipientes humanos. El sheriff vigila de cerca el bosque y está matando a mis criados de confianza. Es solo cuestión de tiempo que siga el rastro hasta Beninburg. Necesito encerrar a Willem y sus hombres para evitar más investigaciones públicas. Por lo tanto, voy a sellar la bodega hasta que se haya solucionado el asunto. O los hombres del rey se van o morirán de hambre. Sea lo que sea que suceda primero, pueden arruinar todo lo que me importa. Quizás les dé vino en cierto sentido. Esto resolverá ambos problemas. Ok, entonces aquí Daniel quería matar a estos vatos. Ok, a ver. Es lo que estoy entendiendo en esta nota, ¿no? Digo, para que no lo investigaran. Vuelvo. Fuera. Ok, fuera. Llave de la bodega, pues, mapas. No encontré nada, ¿verdad? Reino de Prusia. Centro de Prusia. Nada, aquí hay cosas que no se pueden ver. Ah, mira, es lo mismo. Esta puerta es la misma. Ah, no, no, no es la misma. Perdón. Perdóname. Uy, mira, aquí ya se derrumbó esto. Que sea que no puedo pasar por aquí. O sea que... O sea que muy idiotamente, dejé atrás. Pero después vamos a regresar. Entonces... Entonces... Mira, esto no lo vi. Dio de Daniel. Dos de tres. Diecisiete mayos. Me tiembla. No sé qué. Y bueno, lo que sea, Daniel. Mira, esto no lo revisé tampoco. Es un libro. Mira, un yesquero. Son solo libros. Dice, la cabeza está a punto de estallar y las manos tiemblan. Salud. Todo está. Está enfermo. Bueno, hay que salir. No sé cómo hay que salir. Pero... Voy a gastar un yesquero. Bueno, ahí nada más. Es únicamente para tenerlos ahí, ¿no? Ah, mira. Se sale por ahí. ¿Ves? 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 Se sale por aquí. Ah, vale, vale. Entonces la puerta de historia local. Vale. Esto ya nos conduce. ¿Qué fue eso? Un vato pasó por allí. No jodas. ¿Qué coño? ¿Qué coño, maricón? A ver. ¿Hola? Bueno, yo entré por aquí, ¿no? Catálogos. Todo. Todo esto yo ya me lo investigué. Momento llamada. Bueno. No, nomás hace rato. Ahorita la vuelvo a llamar. Bueno, perdón por esa interrupción Bueno, estaba yo Viendo Y A ver, vamos a ver Ok, pues que hasta aquí llega, ¿no? No hay nada más Sí, sí, pues hasta aquí llega Sí Vemos que aquí ya se bloqueó esto Y esto Dejando atrás Pues eso Había un hombre o monstruo O ogro, porque parecía un ogro Camino Acá Dos mil cuartel Ah, mira Ya sé lo que voy a hacer Libros raros Libros raros ¿Aquí había entrado o no había entrado aquí? No, ¿verdad? No, aquí no entré No, no entré Algo le está pasando aquí a Daniel No, no, no Sigue la luz Sigue la luz, decían Ok, sigo la luz No sé por qué carajo Estoy yendo hasta allá Atrapado en su mente En su realidad No sé La oscuridad No sé Demonios I reached out Closing it in my hands Bueno, aquí estamos No sé No sé qué chucha Bueno, no sé No sé No sé No sé qué demonios Solo sé Que hay que salir afuera A ver Bueno Bueno What the hell No se puede pasar De aquel lado Esto es un ¿Qué es eso? Me lastima Es como si estuviera caliente Mira, se mueve Es que esto es como si estuviera caliente Como fuego Bueno, de igual manera Y no sé A ver Eh Ah no Bueno, la parte de arriba Ya la investigué Que es esta Es la parte superior Del castillo de arriba Donde están todas Las librerías Y ahora Necesito Investigar otra cosa Muy Juepucha Ya vine Yo había desacomodado Las sillas Y las sillas Vuelven a estar en su lugar No jodas No importa No importa Ni una mierda Bueno, a ver Vamos a investigar Uno Dos Tres caminos Vámonos Por este Vale ¿Por aquí no había entrado? Es resistente Y maleable No se puede romper Con las manos Ni con herramientas Bueno, entonces aquí Yo creo que es para Para crear la solución Química del laboratorio Y deshacer esto Quiero pensar Yo Bueno Primer camino Fallido Segundo camino El segundo camino Que es este Es por donde Yo venía Que ya no se abre Donde están Los archivos Viejos No se abre Entonces Tengo dos caminos Este de arriba Este que está bloqueado Que este no lo voy a tomar En cuenta Y el de allá Ah, es el que importa Y es donde está El laboratorio Mira Hay dos Pues Vamos por ese Donde está el laboratorio Y vamos a intentar Encontrar La solución Para crear La El antídoto O Esa cosa Las dunas Del decir No me dejó Ver Voy a prender Una Nomás Para que haya Un poco de luz Aquí Solo una Aunque no voy a desperdiciar Todos los yesqueros Porque los voy a necesitar Bastante Pero Pero bueno Eh Alguien dijo Come on, come on No me No me veas la cara De idiota Mira Los barriles Se vuelven a acomodar Como si fuera Un checkpoint Un point Emporatorio es este ¿No? De aquí Aquí Bueno Bueno A ver Pues Necesitan Cuatro productos Químicos Distintos Para combinar Y no puedo Usar Llave De la bodega Necesito Encontrar Donde está La bodega Vámonos De aquí Entonces Vámonos Bueno Primer puerta Segunda puerta Que es esta Esta es la bodega ¿No? Si Bodega Utiliza la llave Para verlo Utiliza la llave Para verlo De la puerta Ok Está bien Ya Ya la estoy poniendo ¿Cómo la pongo Entonces? ¿Cómo la pongo Entonces? Entonces? ¿Cómo la pongo Eso? Eso Estoy yendo A la parte De la bodega Y no me deja Abrir La chingada Puerta Y té Vale No sé Que dice Pero ya se puede Bien Ya estoy En la bodega Entonces Bien Esta es la bodega Cuidado Mientras permaneces En la oscuridad Tu cordura Se consumirá lentamente Enciende luces Del entorno Con yesqueros O busca otras Sabes que te digo Que eres un idiota Y estás jodido Sabes Voy a ahorrar los yesqueros Y me voy a ir por el aceite Aceite Del farol Esta es la escalera Que creo que se derrumba ¿No? Uy Pues No sé Mira Hay un líquido Quebrado No hay nada Allí No hay nada Allí Acá tampoco Bueno Bien Bien Voy a tener que hacer Otra pausa Y regreso Bueno Ya volví Y sigo Entonces A ver Sigo viendo Que Uy Se me acabó Eso Voy a tener que encender El yesquero ¿Dónde han pulsado Botón izquierdo? Mientras Ah mira Es para mover las piedras Oigo pasos El barril Contiene algunas gotas De aceite Ah mira Aquí es para reinar El farol O sea No queda aceite En el barril Ah vale Vale No hay aceite Hay que encontrar Más de estos Ok Vamos de nuevo Entonces Tenemos un yesquero Hay que encontrar Todos los yesqueros Que se puedan Para encender luces Porque en un determinado Tiempo Se me va a acabar El aceite Y eso yo lo sé Así que Nada pues Es Y arriba Espera Seguen voces Y seguen cosas Ya que temprano Voy a regresar aquí De nuevo Mira Esto no sé Si es sangre O qué es esto Carajo Carajo se oye ¿Qué es eso? No queda aceite En el farol Tienes que encontrar Un poco de aceite No jodas A ver Espera 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 Voy por el farol Vale Farol No me jodas Dije Como que me queda Si se queda Bueno No hay nada De este lado Voy a abrir esta puerta Wow Mira Estos son Son ¿Quedarás Estas de aquí? Empiezo a llenar Yo de cosas aquí Botella Que se rompe Oh Espera 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 Y parece que están llenas Como de sangre Aquí hubo asesinatos Y todas esas cosas Y estos no son órganos Son piedras manchadas De sangre No sé Ah Vale Vale Rápido Todo tío Mira ¿Ves? Encontré Y esquero Sí Aquí hubo Prácticamente Aquí hubo un asesinato Mira Porque está todo manchado De sangre Entonces Quiere decir Que aquí hubo un asesinato Aquí se cargaron Alguien Tenemos Vale He tomado Agua Regia Más palabras De De Willem Algo así Willem Si Bien Me llamo Willem De la casa De la casa de Gerich Estas son mis últimas palabras Mi confesión Y mi testamento Hace dos años Hace dos años Me convocaron En el castillo Bremburg Como la mayor parte Los Aristócratas Tenían Tenía Curiosidad Por saber Lo que Este supuesto Caballero De la orden Quería de mí Y acepté Y acepté La invitación El varón Era Cordial Y me hizo Una propuesta Me pareció Que la naturaleza Del contrato Era infiel Y no sé qué Bueno Sí Quizá No sé qué Anoche Se invitó A la bodega Para celebrar Se oyen ruidos feos Uy El líquido se volvió Mira, 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 mira Voy a ponerle más Más No sé si esto Barro de agua Regia No sé si esto Se puede combinar Con esto Los productivos Se deben preparar En el Aparato adecuado Son cuatro Uno Dos Faltan dos ¿No? Entonces Yo ya entré aquí ¿No? Yo ya cumplí con eso Entra aquí Aquí también Ya entré Entra aquí Y yo O sea que no sé Que sea Bombado Cuprita Cuprita O caprita Uy Se me cerró la puerta Uy Estas son herramientas ¿No? Estas de aquí Vale Entré a una Un lado Donde hay herramientas Es una vela Ver que hay Detrás de todos Los barriles Luego hay cosas ¿No? No No hay nada Aquí Intentarlo de nuevo Del otro lado Nada Nada No hay nada Pues no hay nada Mijo Mira Solo unos barriles Viejos Y feos No hay nada No No hay nada Voy a ponerlo De nuevo Hay dos puertas Más allá Voy a abrir esta Esta no se abre Está claro que esta no se abre Bueno Esta no se abre Si hay un enemigo Cerca Mantente fuera de su vista Y escondete en la oscuridad Asegúrate de apagar Tu Faro Con F Es donde se me aparece ¿No? Bueno Vamos a apagar el faro De una puta vez No me complique nada Tomado Laudano Ok Uh Ve Mira 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 eso Míralo 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 Ahí está Es un hombre Evitar Mira a los enemigos Durante demasiado tiempo Se consumirá tu cordura Y finalmente Te verán Ok Ok Entonces aquí me quedo escondido Yo no veo nada ¿Ya fue? ¿Ya fue? Si me parece que se fue ¿No? A ver Cordura Ok Aquí tiene los tres puntos Salud Todo está bien Es que estoy en pasos Me voy a quedar aquí un rato Pero es que estoy en pasos Filetando ¿Dónde ya?! ¿Yo vou? Ah Dónde Tener Tener Tieni Tener A ver No sé si ya se fue Mira, está como que a punto de desmayarme Fue ese raro estaba ¿Qué está sucediendo conmigo? Vale, parece que regresé Parece que regresé a normalidad Parece ¿Quiere decir que el enemigo se fue? Ok Vamos a ver cuántos tímicos tengo 1, 2, 3, 4 Pues yo creo que ya está la solución lista Bueno Ya está lista Bien, pues hasta aquí le vamos a dejar chicos Hasta aquí le vamos a dejar Y nos vamos a por el siguiente capítulo No olvides suscribirte al canal Darle like al video Compártelo con tus amigos Y pues gracias Nos vemos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.